Hoy continuamos aprendiendo sobre cómo utilizar y decorar con diferentes estilos decorativos. Y esta vez vamos a ir con el estilo La Toscana. Hola, soy Patricia Interiorista y en este canal aprenderás a decorar con confianza. Para conseguir este estilo nos vamos a la Campiña Italiana para inspirarnos y tratar de recrear este estilo. Este tipo de estilo queda bien en casas grandes y amplias como las casas de campo, pero para la ciudad es un poquito complicado de conseguir. Este es un estilo cálido y relajante, que está centrado en la comida, la bebida y la naturaleza. Por lo tanto, cuanto más rústico, mejor. Y por aquí te dejo el vídeo donde te explicaba el estilo rústico. Como la decoración toscana está inspirada en la naturaleza, vamos a ir a los tonos tierra, como un rojo oscuro, naranjas, amarillos, azules, verdes, oliva, marrón o color teja. Los muebles deben ser antiguos y de madera para dar ese toque elegante y natural. Usa tapicerías en sillas, cojines, cortinas y no te cortes con los estampados, sobre todo con los florales y también los de rayas. Y también puedes envejecer la madera de los muebles, puertas, vigas del techo y todo lo que tengas en madera. Si bebes en una ciudad y tienes una terraza amplia, este estilo es perfecto para ti. Conseguirás un lugar ideal para evadirse del ajetreo de la ciudad, de la rutina, y también podrás tener unas reuniones familiares o comidas con amigos muy chulas. Y para los que no tengamos terraza, bueno, podemos utilizar este estilo en el salón, en el dormitorio, el baño o la cocina. Para recrear este estilo podemos utilizar materiales como la cerámica, barro, piedra, mármol, hierro o cobre. Y todo tiene que tener una inspiración campestre. Un consejo para darle apariencia rústica a nuestras paredes es utilizar la textura y una pintura especial que con una esponja puedes dar esa textura de pared que parece de exterior. Como parte de la cultura italiana, este estilo gira en torno a la comida y a la bebida. Por eso te aconsejo que si te gusta este estilo puedes invertir en una gran mesa, de esas que tienen un acabado tosco, y ponerle un mantel encima que sea algo más delicado, incluso con encaje, para que quede ese contraste y sea mucho más bonito. En cuanto al tema de la bebida, estas casas en la Toscana suelen tener una bodega donde guardar el vino y sus bebidas. Entonces, si no cuentas con una bodega, puedes utilizar justo ese estilo para decorar un hall de entrada o un portal, incluso la terraza también o un patio exterior que tengas con jardín. Otro detalle que no puede faltar en este estilo son las plantas y utilizando macetas de terracota. Para el exterior, si tienes un patio o un jardín, las plantas por supuesto son importantes, incluso tener un espacio donde haya un pozo con agua o una fuente. Y creo que estas son todas las características para reproducir el estilo La Toscana en tu casa. Si tienes cualquier duda, abajo en comentarios me las puedes dejar. Y si te ha gustado este vídeo, pues dale like, no te olvides de suscribirte en el botoncito rojo para no perderte nada, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.